Nosotros somos empleados del Hotel Barceló Santo Domingo, venimos en comisiones aquí por un asunto que del hotel no ha puesto a firmar un documento de suspensión por 3 meses y 90 días sin disfrute salarial. Entonces nosotros decimos que eso es demasiado, porque como vamos a ir a las casas con deuda, problemas que tenemos que resolver, quincenas, 30, que uno paga, entonces ellos no dan respuesta, simplemente que firmen. Entonces nosotros vinimos aquí donde el Ministerio de Trabajo para que nos expliquen si eso se puede o no se puede. Los empleados del Hotel Barceló Santo Domingo se presentaron este lunes al Ministerio de Trabajo en medio de la crisis, portando mascarillas y guantes para buscar orientación sobre la situación y el procedimiento a seguir. Las principales cadenas hoteleras del país están cerrando sus puertas ante el impacto del coronavirus al sector turístico.